...con Esteban Boyle y era para consultarle esta medida que quiere tomar el Gobierno Nacional en diferenciar el precio de algunos cortes. Si es definitivamente la solución, Esteban, y cómo está el tema de la industria, el comercio cárnico en la Argentina, se ha cambiado y se lo ha beneficiado. Buen día. Buen día, Santiago. Buen día. La verdad que, a ver, si lo que están hablando con los frigoríficos exportadores es volcar el asado, volcar el delantero con un precio accesible a la gente, este creo que es la mejor medida que se podría tomar, porque sería la medida que tendrían que haber tomado ya en el 2006 cuando se prohibió la exportación de carne. O sea, de alguna manera asegurarles a los frigoríficos exportadores que la exportación siga normal, cosa que vos como empresario, como exportador, puedas seguir manteniendo la fuerte de trabajo, seguir manteniendo la cantidad de faena de animales que necesitas, hacer que todo, dentro de todo lo que es la parte cárnica ganadera, trabaje normalmente. Cuando vos cerrás uno de los nichos, haces un gran problema, que es lo que pasó en aquel momento. O sea, que eso es una muy buena medida. Ahora, si vos me preguntás, ¿por qué sigue subiendo el precio de la carne si la gente no llega, esto y lo otro? Es una cuestión de oferta y demanda, Santiago. Acá, el año pasado, en el semestre del año pasado, se perdió mucha plata, el firlotero sobre todo, que es el engordador natural para la hacienda que va con destino a consumo. ¿Qué pasó? Tenía que comprar invernada más cara de lo que vendía el gordo, mucho más cara, precio de maíz que estaba caro también, la ecuación le daba que por cada animal que engordaba se perdía entre 7.000 y 10.000 pesos. ¿Qué pasó? Por ende, dejó de comprar invernada, se vaciaron los firlot y ahora tenés el vaciamiento de firlot, hace que haya poca oferta de hacienda gorda buena y el precio, te digo más, en febrero va a ser más caro, ya te lo anticipo. Esteban, ¿y en cuánto benefició, por ejemplo, a la carne de cerdo, pollo, que el mercado estaba dando una vuelta por ahí como para paliar un poco estos aumentos de la carne? Bueno, en eso ya cambió, inclusive, en la dieta de todos los argentinos. Vos, hacía, salió la estadística que hace 100 años que es el menor consumo de carne vacuna que tiene por habitantes el argentino. Yo no hace mucho, hace 10 años comíamos 70, 80 kilos de carne vacuna. Ahora estamos en 50 kilos, pero ¿qué pasa? A los 50 kilos hay que llegarle 50 kilos de pollo y 14 kilos de cerdo. O sea, que ha cambiado las distintas carnes que tienen, los distintos ofrecimientos de carne. Por eso ves que se ha desarrollado, por ejemplo, en la industria aviar, la cantidad de lugares donde engordan esos pollos que van sacando en cantidad como si fuera el firlot de hacienda y hace que realmente haya distinta distribución para distintos gustos. ¿Cómo estamos en comparación al precio internacional, Esteban, de la carne? En precios internacionales estamos muy bajos. Estamos muy bajos, pero no solo... A ver, gracias a que... Gracias, entre paréntesis, al valor que tiene el dólar, el exportador puede seguir maniobrando. Pero internacionalmente, imaginate vos, para que tengas una idea, la cuota Hilton, que es el corte premium que se vende en la comunidad europea, llegó a valer 14, 15 mil dólares, hoy está en 7 mil 500 dólares, la tonelada. China, que es el exportador número uno, al que le vendemos el 80, el 85% de las exportaciones, llegó a valer 7 mil 500 dólares y hoy estamos en 2 mil 800 dólares. O sea que, fijate vos que el año, el 2020, exportamos un 20% más, 935 mil toneladas de carne contra 850 del año anterior y en dólares entraban muchos menos. Ahí te das cuenta, pero bueno, es la pandemia que hoy ha cambiado hasta el régimen de vida, los restaurantes han cerrado, esto, lo otro, así que, de alguna manera es difícil la recomposición. ¿Temen, Esteban, que el gobierno empiece a tomar medidas, como por ejemplo fue esta disputa nuevamente con la exportación de maíz, con algunos otros granos, que también tengan rebote para la industria cárnica? Espero que no, espero que no, Santiago, ¿sabes por qué? Porque sería romper el molde de algo que está hecho y que lo necesitamos y que beneficie al pueblo. Eso es un error, eso es lo que quiero que se sepa, pero creo que el gobierno lo está entendiendo porque ya estoy escuchando que se ha reunido con los exportadores. Lo más inteligente que puede hacer el gobierno es reunirse con los 4 o 5 más grandes exportadores de Argentina, clavarle la línea y decirle, bueno, yo no te cierro la exportación, pero vos me largás asado a 300, 350, 400 pesos para que la gente pueda seguir con el asado. La cultura nuestra, ¿cuál es? El asadito del domingo. Así que, tratemos de que eso siga porque sería romper el molde. Lo del maíz, sinceramente Santiago fue una mojada de oreja porque no le beneficiaba a nadie tampoco. O sea, bueno, ya lo han explicado muchos ruralistas y de las gremialistas agropecuarias que te lo vienen diciendo, pero no solo eso, que lo entienda la gente, no cambian nada esa medida que tocaban de no exportar maíz, sino que perjudicaba al país porque entraban menos divisas.